Agua del río que a la mar va a parar. Siempre temblé cuando pensé en la mar. ¿Por qué de la vida me han de separar un día en que mucho queda por amar? Así llegué a pensar en el pasado, hasta que perdí el miedo a la mar, porque Dios con su amor acalorado evapora las aguas que al mar llegan y éstas ascienden al cielo amado.